Jorjito Barrio fue el ganador de la final de la Fórmula Renault. Bueno, Jorjito, luego de lo sucedido, que por suerte no pasó a mayores en el TC2000, te llevás una victoria muy contundente en la Fórmula y sos más puntero que nunca en el campeonato. Felicitaciones. Bueno, buenos días a todos. Sí, victoria que la viví de otra manera, ¿no? Sentí un alivio al pasar por meta. Una carrera que corrí totalmente descolgado, venía dando mi 110%. El auto iba fuertísimo, pero bueno, con el tema de la succión se hace muy difícil escaparse. Suárez manejó otro carrerón, él es local y bueno, el auto le andaba bien y manejó muy bien. Pero nosotros fuimos lo suficientemente superiores como para que no uno llegue a la succión y se nos acerque por demás. Siempre estaba ese factor que nos ha achicado un poco por derecho, pero después adentro yo daba lo mejor de mí, él también, pero era lo suficiente como para poder hacer de nuevo la misma diferencia y más achicado. Hubo un momento en los que estuvo más cerca, más lejos, pero la realidad es que nunca tuve una chance firme de acercarse y buscar una manera de sobrepaso. Así que nada, me hace pensar en el gran auto que vengo teniendo desde, no sé, desde hace mucho tiempo con el equipo Cruyjet. Agradecerle a todos los chicos, quiero nombrarlos porque disculpame que los nombra de todos, pero a los dos Esteban, Pablito, El Facha, todos los Carlitos, porque hay varios, Angelito, todos, todos. La verdad es que disculpen si me olvido alguno, pero todos porque ellos son partícipe de todo este momento que estoy viviendo. Contame la largada porque picaste en punta y después, como vos bien decís, corriste una carrera muy inteligente y también con la presión de Suárez, que venía atrás muy rápido también. Dando todo, no sé si inteligente, venía tirando todo constantemente. Yo sabía que los autos estos no se caen, así que simplemente hay que ir a fondo toda la carrera, no equivocarse, ser constante, pero bueno, constante sobre tu mejor performance, ¿no? Así que es muy difícil no pasarse en alguna vuelta y a mí no me pasó y a él tampoco, pero me fue lo suficiente, como te dije, siempre toda la carrera 06 a 07, lo suficiente como para que al final de la recta no me llegue. Así que una carrera de las mejores que manejé, ¿no? En cuanto a mi parte, la parte conductiva, no me equivoqué una sola vuelta, no le erró un solo cambio y fui a mi 110% y me respondió tanto yo como el auto. La próxima fecha vas a estar disputando las tres categorías, la fórmula, el TC2000 y bueno, el super TC2000. Es muy importante para vos porque habla muy bien de vos y el rendimiento que estás teniendo en la categoría. ¿Cómo te preparás para eso? Con lo que se puede, ¿no? Físicamente, entrenándome, intentando estar lo mejor posible para ir lo más sobrado en cuanto a lo físico dentro de los tres autos. Va a ser un fin de semana duro, pero bueno, voy a intentar disfrutarlo lo máximo posible. En cuanto al TC2000 y fórmula, me tocas otra fecha más en la que tengo que defender el campeonato. Espero que no me vuelvan a chocar a Drey en el TC2000, pero bueno, si no me chocan a Drey, creo que vamos a tener nuevamente una chance para estirar la ventaja en el campeonato, que esta vez no la chicaron. Nada, y después en cuanto al TC2000, al super, digo, ir a disfrutar, ¿no? Es un sonido cumplido, experiencia única que se me da a esta edad. Tan corta, ¿no? Tan poco tiempo dentro del automóvilismo nacional y sin embargo se me abren las puertas para subirme a un super con 17 años y con menos de dos años dentro de esto, ¿no? Dentro de este mundo del automóvilismo a nivel nacional. Así que nada, nada que decir, simplemente viviendo el sueño. Felicitaciones nuevamente y lo mejor para lo que viene, Jorgito. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle simplemente a todos, a todos. No quiero incluir a nadie en especial porque capaz que me olvido. Simplemente todos los que siempre están apoyando, tirando para mi lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!